La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, realizó la primera imputación por el delito de deforestación, el cual fue incluido en la Ley 21.11 de julio del 2021. El procesado es Marco Aurelio Quiroga Tobar, quien habría arrasado con 83 hectáreas de bosque en un predio ubicado en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Ocho de las hectáreas afectadas fueron deforestadas durante los primeros días de 2022, después de la sanción de la nueva norma ambiental. Quiroga Tobar, al parecer, acabó con la vegetación en esa área para ampliar la franja agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado. El más reciente registro de vacunación indica que para finales del 2021 tenía en la zona 178 reces en pie. Además del cargo de deforestación, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio. Contra este hombre había orden de captura y aparecía en el cortel de los supuestos mayores deforestados de la Amazonía. Publicada hace ocho días por los ministerios de ambiente y de defensa, en ese sentido se presentó para atender el requerimiento. Lo mismo ocurrió con otros cuatro hombres, quienes también figuraban en el cartel y fueron presentados ante jueces de control de garantías. Estas personas serían las responsables de destruir más de 400 hectáreas en los parques naturales Tinigua y Los Picachos. En todos los casos, la Fiscalía obtuvo medidas de protección de los parques como prohibición a los procesados para ingresar, orden para retirar el ganado en tres meses y cancelación de los registros sanitarios pecuarios. La Fiscalía habla con resultados.